Sí, claro. ¿Cuál nos echamos? ¿Cuál nos reventamos? ¿Se me olvidó otra vez? Pues ya también se me olvidó, pero nos la echamos. Pero pues nos la echamos y se nos olvida, pues ya ni modo, ¿no? Sí, siéntate. Está en tu casa. Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más lejanos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habías terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Es solo yo te dije Ándale, chula ¡Ay, caroche, amor! ¡Apañera, que no sean! ¡Van a estar querida, ¿verdad? Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habías terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Es que me está viendo en la cámara esa Por eso yo aquí me pongo Pues sí, pero tú tienes de largo Yo vengo de... Yo ya, ya quítate todo, ¿no? Ahí me está viendo Y si no, pues se les olvida otra vez No, se les olvida otra vez No, conmigo van a estar bien recordados Que solo yo Te diré